El presidente municipal Enrique Pelayo Torres presentó ante el Grupo Madrugadores de Ensenada algunas de las acciones realizadas, así como los logros y avances obtenidos en su segundo año de labores al frente del 20 ayuntamiento. Enrique Pelayo Torres abordó de manera breve los ejes estratégicos de su segundo informe de gobierno, que abarcaron desde seguridad y justicia social hasta infraestructura y desarrollo rural sustentable. Finalmente, integrantes del Grupo Madrugadores, presidido por Efraín Gutiérrez Galindo, entregaron un reconocimiento al presidente municipal Enrique Pelayo Torres y le reiteraron que su lugar en la agrupación lo sigue esperando, pues Madrugadores es tu casa.